¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer de nuevo compartir con todos ustedes. Saben, Marito, que si me decís que hay fútbol, esto no me lo pierdo ni loco. Privilegio estar con todos esta noche. Sean bienvenidos de mi parte Fernando Palomo y el mítico Mario Alberto Quimpez. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganlo en casa. Una, dos, tres. ¡Los ponemos las pilas! Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. ¡Ahí está el disparo! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! Se está disipando el peligro, así nomás. Hoy la visita presenta la siguiente formación. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Acá estoy yo, dijo el arquero. Levanta la pelota. Se viene y le pega. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Ya lo tiene ahí el arquero. Horrible salida del arquero. La pelota del rival. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Pero ahí terminó todo. Cubre la pelota. Es una posición compleja. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! Chambito el arquero lo dice así. Salvador arquero. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí tiene la pelota. Por ahora ahí tiene la pelota. Y ahí falta. Se viene un tiro libre que ha regalado a la referencia. ¡Gol! Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos. Dole, 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 dole patiendo la pelota. ¡Qué hermoso tiro libre! Hay muy pocos jugadores que le peguen de esa manera. Y más por afuera de la barrera. Y se transforman en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Continúa la clase de precisión de este equipo. ¡Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha! Ahí se acomoda para patear el córner. ¡Gol! 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 Robinson. ¡Acá se viene! Pelota que se va desviada. ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí llega el centro. Y ahora la pelota que cambia de dueño. Se ha quedado con el balón. ¿Y ahora qué hace? ¡Le pegó! ¡Gol! Y una más para conseguir tranquilidad en el marcador. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente, tengo que decir que no los pueden tomar. Porque despejar una pelota, porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Se viene y no deja de avanzar. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ahí está! ¡Ahí está la 1 en el empate! Si no aprovechaba esta oportunidad, creo que nunca más iba a ser un gol. Y tan facilito que lo hizo. Así está la cosa, señoras y señores, 2 a 1. ¡Ahí está el tiro! ¡Ese es muy fácil! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Tiene chances con esto de generar peligro! ¡Puede ser buena! ¡Cuánta clase! ¡Acá puede ser! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el jantre! ¡Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador! ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros! ¡Es matador! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia. Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. Y esto es el final de lo que llamaron posesión. ¡Se mueven en campo rival tratando de hacer daño! ¡Se les olvidó sostener la pelota! ¡De momento el equipo local ha recibido una canastada de goles importante antes de que termine esta primera parte! Que hay que mejorar muchísimo, eso está clarísimo, porque hay que dominar la pelota. Hay que atacar con un poquito más de idea y defender mejor. Si se consigue algo de eso, yo creo que este equipo puede revertir al resultado. ¡Ando en el centro! Si era peligro, ya se ven blanco y negro. ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! Llega hasta el fondo, tiró de horario. ¡Gol! 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 Volvemos a ver repetida la jugada, de dónde viene el pase. Mira, Fernando, te digo una cosa. Si hubiera cerrado los ojos, también hace el gol. 3 a 2 en la pizarra de Vaya, festival de gol. Increíble cómo resiste el rival. Buena acción defensiva. Alza firme con el balón. ¡Ahí está el empate! ¡Que ahí está! ¡Vaya remontada! Dos goles, pero ahí nomás uno detrás del otro. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. A esta distancia no esperaba otro resultado. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Dos minutos le están añadiendo el compromiso. Cameron. Así terminan los primeros 45. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. La verdad que hoy se lo extrañó, ¿eh? Participó muy poco en el juego. No tiró el arco. Quedó en deuda. Perdieron la pelota, si no más. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. ¡Qué bien que le pega! ¡Pero se va lejos! No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como estaba hoy el resultado. Pero están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Robinson. Con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avance este equipo. ¡Pero se va lejos! ¡Pero se va lejos! ¡Pero se va lejos! ¡Pero se va lejos! Es buena la pelota, pero ahora ¿cómo se saca de encima el rival? ¡Hay rechazo, pero hay riesgo! Puso la vuelta, manos firmes en la atajada. Y mira si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Tsunami de oportunidades en el área. El contrataje. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Se les escapó la pelota! Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Después de esa entrada... La tarjeta amarilla. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregúntale nada más. ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Cámara! ¡Y el portero que lo manda arriba del arco! ¡Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo! ¡Al córnero al área! ¡Bien! ¡Arquero en ese cabezazo! ¡Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero! ¡Ahora tendrán que correr para recuperarla! ¡Ahí nada más en zona de peligro, podrá notar! ¡Y míralo cómo van o lo detienen! ¡Buen servicio en el pase al área! ¡Gol! ¡Cayó el gol que nos está dando una lección! ¡Nunca, pero nunca hay que darse por vencidas! ¡Fijate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada! ¡Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco! ¡Vineda! ¡Gran entrada y ahí tiene la redonda suya! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Calentamos la garganta, empezamos a gritar! ¡No! ¡Los Tajano vienen, no hay peligro! ¡Más míticas de heridas! ¡Qué reflejo que demostró el arquero! ¡El técnico busca cambiar para mejorar la situación! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol, Marito, espectacular! ¡No pudo haber estado más acertado! ¡Qué manera de atacar el balón! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! ¡Arriba se ve el cabezazo! ¡Bueno le ha ganado la presión! ¡Atento que lo que se viene es un cambio! ¡Ya tiene compañero Circa! ¡Gran chance! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Oh, Sarribe me parece que este equipo va a poder jugar ahora mucho más! ¡Tranquilo! Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. La verdad, tengo que ser honesto y tengo que decir lo que veo. Esa pelota entró casi pidiendo permiso porque le pegó tan mal, tan mal, pero al final hay que festejar y eso es lo importante. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Sensacional pase se está armando algo! ¡Ahí está! El gol que sentencia el partido. Las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa. Tres goles de diferencia y a esta altura irremontable. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! ¡Cámara! ¡Buena atajada! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Acá puede venir un contragolpe! ¡Acá puede estar! ¡Lhe ha pegado bien y con fuerza casi! ¡Cáperon! Sigue ganando terreno con la pelota Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible Dominó todo el partido Y eso se refleja en el resultado De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación No fue suficiente con sus ganas Con esa calidad que demostró Ese despliegue dentro de la cancha No le alcanzó ni mucho menos El equipo no lo acompañó Gracias por ver el video